¿Qué es lo interesante de los medios tradicionales que están haciendo bien en su incursión en el mundo digital? Han capacitado periodistas de toda Latinoamérica en periodismo de verificación. Medios como Ojo Público en Perú, un medio pequeñito que surgió con las uñas, como solemos decir, y que está haciendo muy buen periodismo, participó en los Panama Papers, por ejemplo, es otro muy buen ejemplo. En Colombia, La Silla Vacía, un medio que sin grandes recursos hace periodismo político independiente, con verificación, con otros ritmos diferentes, con agenda propia. Y aquí no me voy a meter en política, pero medios digitales tienen una libertad mayor. Vemos medios que se han vuelto muy reconocidos en este último año o año y medio como Efecto Cocuyo, que a partir de transmisiones en Periscope y de periodismo desde su sitio web, se han vuelto muy relevantes y se han vuelto referentes en Latinoamérica. Definitivamente la publicidad no puede ser la única fuente de monetización de un medio, y menos de un medio nativo digital. Pero lo bueno es que estamos encontrando nuevas formas de monetizar. Puede haber, por ejemplo, eventos. Hay medios que están haciendo capacitaciones a sus audiencias. Está el crowdfunding, que básicamente es recoger recursos donados por las audiencias y en ciertos medios que ofrecen un servicio social importante, consiguen esos fondos de fanáticos de la marca o del medio. Existe la sindicación de contenidos, medios muy pequeños que hacen un contenido tan valioso que los medios grandes generalistas se lo compran o lo difunden. Entonces hay muchas formas de monetizar. No están inventadas todas, estamos todavía explorando. No hay fórmulas mágicas, pero se puede encontrar formas de que un medio sea rentable sin necesidad de tener un tráfico gigantesco y sin necesidad de tener muchos clientes de publicidad.